Los incendios forestales de los últimos días en los cerros sutelares de Cali generaron un importante deterioro hasta del 25% en la calidad del aire que respiran los caleños. Ante esto, las autoridades ambientales recomendaron el uso de tapabocas en las zonas aledañas a los incendios y otras medidas para mitigar las partículas contaminantes del aire. Se estima que los incendios forestales de los últimos días y la temporada de poca lluvia ha generado las condiciones para que se presente una disminución en la calidad del aire, tradicionalmente una de las más puras a nivel nacional. Se ha incrementado el material particulado, que generalmente por los vientos que tenemos en Cali obviamente tenemos una situación privilegiada con respecto a otras ciudades del país. Aquí hay diferentes vórtices de viento que permiten que el aire circule y ese material particulado pase a otros lugares. En los días de mayor afectación con los incendios, la calidad bajó hasta un 25%, que con los vientos de los últimos días poco a poco regresa a condiciones normales. Sí se ha incrementado entre un 15% y un 16% aproximadamente el tema, digamos, de forma negativa, ¿no?, la cantidad de material particulado. Pero vuelvo y repito, eso es un tema estacional, depende de los momentos. Y es que el uso de tapabocas se hace necesario por estos días, especialmente en las zonas de mayor cercanía a los cerros. En la zona de Pedregal, todas estas zonas por ahí, pues obviamente ahí es, digamos, se recomienda andar sobre todo con tapabocas, cerrar las ventanas, mientras que todo el material particulado, todo lo que es, digamos, la tierra, vuelve otra vez a regenerarse de alguna forma, esperar también las lluvias que estamos esperando para que puedan, digamos, asentar todo este material que de alguna forma todavía está libre. De acuerdo con el DACMA, el 93% de las emisiones de material particulado provienen de fuentes móviles, el uso reaccional del vehículo, la implementación de planes de movilidad sostenible, así como uso de biocombustibles, son parte de las acciones para reducir los gases de efecto invernadero en Cali.